si ehhh 94 creo yo 94 algo asi que que? que? ya escucha dame un bray que tal y que hasta que no te muero activos enemigos identificados coged la bomba ya te di la bomba dirigios al objetivo que tu dices sammy que que? si mira encima la bomba encima la bomba la vez esta ahi no ahi hay un laser qui esta apuntando con un laser para ahi encima ahi hay otro me mata con haciendo esa madre ahhh ahhh ayude a matarlo ¡A lugar de choco! ¡A lugar de choco nunca lo mata! ¡Como empezó la cámara de él! ¡¿Lo viste?! Todos los escopetazos ¡Hey, norte! ¡Un minuto! Hombre. ¡Vamos! No! Ya es... ¡Oh! ¿Soy yo? ¡Ah! ¡No! A ver si están pendientes de lo que estaban haciendo eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya yo me iba a ir por ahí para abajo Escuchalo ¿A dónde? Ok, el primer juego No estoy hablando de mi clave, así que vas a perder ahora Tú vas a perder ahora, m***** Nos van a dejar en cero hoy, es que te lo digo Vamos allá Recuperad la bomba y atacad esos objetivos Los que no mataron ahora, no aprovecharon La granada aquí para ver cuántos mueren Son dos, son dos, vaya Ya, ya, ya ¡Maldita! ¡Maldita! esta por la cara de dios solo veo el laser ahí está estoy viendo caliente aquí esta gente con calma paciencia vamos dale paciencia objetivos identificados ida por la bomba y proceder paciencia ahora la bomba esta en juego atacadlos al hijos de armas la bomba cipa no pulga 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 ¡Vamos! 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 A dormir sin sueño, Mari! ¡Jajajaja! ¡Así se van a dormir sin sueño! ¡Ay, papa! ¡Viene, viene para allá! ¡Viene, viene para allá! ¡Están tirando granada ya! ¡Gracias, eso! ¡Vaya nada! ¡Está caminando para arriba! ¡Falta uno! ¡Dale! ¡Que falta uno en la izquierda! ¡Vale! ¡Falta uno en la izquierda! ¡Vale! 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 ¡No me ven, cabrón! ¡Jajaja! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Vale! 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 ¡En un minuto! ¡Aasi se hace! ¡A por la próxima ronda! I saw it, I want to go I need to go I want to go I want to go This guy is going Yeah We are going to do the same thing We are going to do the same thing They have thrown the top to there They are doing the same thing Activations confirmed Defending them is vital We are in the middle What is a tank? A tank Are you or I was one? One of the two UAV aliado, on top With the radar section You hit the scene and no one It was in the middle You hit the scene I was saying that you were someone Imagínate Mark, mira como estoy Tiro hasta la sombra Hay un laser hermano, no lo veo ¿Dónde están o no saben? ¿Cuántos quedan? Uno Menos de un minuto Sí, yo estoy por acá Lo vi, lo vi por aquí Ah sí, por aquí, por aquí Eh, tonka tuyo, tonka tuyo Pero de mí me siento aquí Sí, 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 lo tengo, lo tengo, espérate No podemos relajarnos, aún queda trabajo por delante Si salió corriendo el cabrón Ah, tengo que ganar este de nuevo, vale Un misil Ahora voy para arriba, ahí te Ubicaciones de activos confirmadas, defenderlos es vital Esto va a haber hecho un granadá, tirado un granadá Hay en A, hay en A Me dieron en A, me dieron en A. Está Kobe solo. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. ¡Qué madre! Cuidado en la puerta al medio. Estaba a uno. ¡Pero allá abajo! ¡No! ¿Qué ando? Y uno a la derecha. ¡Ah! Pero lo han quedado río. ¡La cañita la de acá! ¡Uno por el chico! ¡Uno por el chico! ¡Menos de un minuto! ¡No podemos relajarnos! ¡Aún queda trabajo por delante! ¡Cambio de bandos! ¡Fuck you! ¡Fuck you Canadian! ¡Cambio de bandos! Ahora lo que se hace, ahora dice no soy canaria Misil de crucero aliado lanzado Misil de crucero aliado lanzado Ahí no planta, se han plantado la bomba Estamos colocando la bomba, menos de un minuto La bomba esta colocada, detenid la posicion No, tu tranquilo, pero ya la plantaste Hay uno aqui, esta muerto No, 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 tengo el PI Viene que abrir para cala Esta aqui Va a subir Choco, viene por ahi Viene por ahi, viene por trai Choco Si, si, lo veo Ya, ya, no podemos verlo No queda trabajo por delante Bueno Oh no, 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 no Ya no, 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 no No, 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 no Esta aqui Ayo, man Estuja cortando Esta aqui Recuperad la bomba y atacad esos objetivos. Tenemos la bomba, a moveos. Recibido. Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. Ahí uno en la bomba. Se murió el de la bomba. Se murió, se murió. Tengo un misil, tengo un misil. Lo voy a tirar de uno. Tenemos dos de espalda y uno en el frente. Hay uno de espalda y uno de frente. Bien, papá. I'm reloading your face. Ay, Dios mío. Vamos allá otra vez. La misma mierda. Todos para allá, tirando todo. Hasta los peos. Vamos allá. Vamos en la planta. La bomba está en juego. Proteged al portador. Ah, no. Sorry. Otro. Otro. ¿Cuál es la bomba? Uh-huh. Hay otra zona. O sea, le hizo una mierda, papi. ¿Qué pasa? Vamos a ver. El resto colocada. Atención. UAV sin combustible. Volvemos para remover. En el medio en la fuente. En la fuente. A la derecha, choco. Podría venir de atrás. Si, ¿están velando de espalda? Bueno. Nice. Se fueron. Así se hace. Los seis corridos, buena. Tremendo jueguito ahí.